Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una escena que parecía sacada de un thriller político, alrededor de las 7 de la noche del martes 11 de junio, un contingente de fuerzas policiales trasladó al exgeneral Humberto Ortega al Hospital Militar de Managua, enfrentando lo que se ha revelado como una emergencia médica de alta gravedad. Ortega Saavedra, de 77 años, fue ingresado con síntomas de un infarto cardíaco después de más de tres semanas bajo arresto domiciliario. Esta situación, a todas luces desesperante, se agrava por el hecho de que el exgeneral había sido privado de la atención de su médico del hospital privado Vivian Pelas, donde fue intervenido quirúrgicamente meses atrás. En lugar de recibir el tratamiento especializado necesario, Ortega había estado bajo el control de médicos del Ministerio de Salud, que apenas le tomaban la presión. La situación de salud de Ortega Saavedra es sumamente delicada, no solo por la insuficiencia coronaria, sino también por otros padecimientos como llagas en sus piernas causadas por problemas circulatorios, que requieren cuidados intensivos y especializados. A esta emergencia se suma la absoluta incomunicación en la que se encuentra, tras ser despojado de computadoras y celulares, y el establecimiento de un cerco policial alrededor de su vivienda desde la noche del 19 de mayo de 2024. Ni siquiera su pareja Angélica, quien también está bajo arresto domiciliario, pudo acompañarlo al hospital, aumentando la angustia y el aislamiento del exgeneral. En declaraciones previas a Infobae, Ortega había mencionado que se encontraba tratando graves eventos cardiovasculares en el hospital Vivian Pelas desde el tenso y polarizado conflicto político de 2018, y recientemente, desde diciembre pasado, había sufrido nuevos episodios. El 9 de junio, una fuente cercana a la familia denunció que Ortega cumplía 21 días de arresto domiciliario sin atención médica especializada y en condiciones que podían conducir a un desenlace fatal. Pese a que la policía aseguró el 21 de mayo que especialistas del MinSA y médicos particulares habían valorado su salud, describiéndolo como estable, la realidad parece ser otra. Según las fuentes cercanas, la atención médica que recibe es mínima y limitada, lo que ha generado gran preocupación sobre la verdadera condición del exgeneral, quien ha llegado a expresar que su vida depende de la atención que le brindaba su médico privado. La trama se complica con cada día que pasa, mientras la salud de Ortega Saavedra sigue pendiendo de un hilo en medio de un contexto político explosivo. Aproximadamente a las 7 de la noche del martes 11 de junio, un contingente de fuerzas policiales trasladó al general del ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, al Hospital Militar de Managua por una emergencia médica. Revelaron a Confidencial fuentes vinculadas al centro hospitalario. Ortega Saavedra, de 77 años, fue ingresado por la policía con síntomas de un infarto cardíaco que habría sufrido en su casa, donde fue confinado a arresto domiciliario desde el 19 de mayo. El 9 de junio, fuentes vinculadas a la familia de Ortega Saavedra demandaron atención especializada de parte del médico privado del general en retiro, que fue intervenido quirúrgicamente hace varios meses. Bajo el régimen de casa por cárcel, Humberto Ortega solo era visto por médicos del Ministerio de Salud que únicamente llegaban a tomarle la presión arterial. Ortega Saavedra padece de insuficiencia coronaria y otras enfermedades, incluyendo llagas en las piernas provocadas por problemas circulatorios que requieren un cuidado especializado. El dramático traslado de emergencia del general en retiro, Humberto Ortega, al Hospital Militar de Managua, ha encendido las alarmas y generado una ola de indignación entre los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tamara Dávila, quien sufrió el aislamiento en El Chipote, ha denunciado que Daniel Ortega y Rosario Murillo están jugando con la vida de Humberto Ortega, pero también de los más de 130 presos políticos que continúan bajo su custodia en La Modelo y otras cárceles. Las circunstancias del ingreso de Ortega Saavedra, ocurrido a las 7 de la noche del martes pasado, con síntomas de un infarto, sugieren un siniestro patrón de negligencia deliberada por parte de sus propios familiares, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Dora María Telles, excarcelada política y ahora desterrada en Estados Unidos, ha subrayado la gravedad de la situación. La condición de Humberto Ortega es realmente grave. Los Ortega Murillo saben perfectamente los riesgos que implica someter a personas de avanzada edad y con padecimientos cardíacos a condiciones de estrés y presión extrema. Telles no duda en calificar las acciones del régimen como deliberadas insinuando una vendetta personal. No hay inocencia en esto. Daniel Ortega y Rosario Murillo, mejor que nadie, conocen la condición de Humberto porque el propio Daniel lo visitó. La brutal realidad que enfrenta el exgeneral Ortega no es aislada. Juan Sebastián Chamorro ha advertido que su muerte bajo custodia policial tendría repercusiones internacionales devastadoras y lo expondría ante sus propios seguidores como un tirano despiadado, capaz de cualquier cosa, por mantener el poder. Chamorro recuerda el caso de Hugo Torres Jiménez, cuya muerte se atribuyó a la deficiente atención médica recibida en El Chipote, y sugiere que Ortega Saavedra podría correr la misma suerte. Tamara Dávila añade que las condiciones de encarcelamiento por razones políticas son terribles y que la salud de Ortega, como la de muchos otros presos políticos, seguirá empeorando. La situación de Brooklyn Rivera, otro prisionero político recientemente llevado al hospital sin acceso a su familia, ejemplifica el destino sombrío que podría aguardar a Humberto Ortega. El régimen Ortega Murillo, con su crueldad meticulosa, parece estar dispuesto a jugar su última carta, poniendo en riesgo la vida de su propio pariente, mientras el país y el mundo observan horrorizados. Humberto Ortega se fue con síntomas, se le llevaron con síntomas de infarto al hospital militar. Desde diciembre del año pasado, según sus propias declaraciones, tenía problemas bien graves de salud cardíaca, que tomaron varios meses para lograr estabilizarlo y que más o menos pudiera llegar a su casa en condiciones adecuadas. El propio Daniel Ortega los va a visitar justamente por esa grave condición cardíaca que tenía Humberto a final del año pasado. Así es que los Ortega Murillo están bastante claros, más claros creo que todo el resto del país, de la condición de salud de Humberto Ortega. Sería un acto de mucha irresponsabilidad de que a este señor no le den la atención médica con todos los antecedentes que hay. Me remito a Hugo Torres Jiménez. Hugo falleció en gran medida por la deficiente atención médica que recibió deficientemente en el chipote con condiciones médicas. Aquí estamos hablando de un caso similar y realmente se trata de una casa por cárcel, evidentemente, y eso pone en la responsabilidad de los médicos de la Policía Nacional, que no tienen la capacidad de una medicina especializada. Lo que se puede esperar de Daniel Ortega y Rosario Murillo teniendo casa por cárcel a Humberto Ortega y teniendo en las cárceles de la Modelo y de la Esperanza a más de 130 presos y presas políticas es que sus saludes se deterioren, porque las condiciones del encarcelamiento por razones políticas son realmente terribles. La devastadora realidad de los bosques nicaragüenses está al borde del abismo, una catástrofe ambiental que se gesta bajo la sombra de la corrupción y la desidia gubernamental. Expertos en la materia advierten que, si las tendencias actuales persisten, Nicaragua podría quedar completamente despojada de sus bosques en 20 años, según estudios alarmantes recopilados por la Voz de América. El ambientalista Amaru Ruiz subraya que la nación centroamericana, actualmente con solo un 24% de cobertura forestal, enfrenta una deforestación que alcanza entre 140.000 y 170.000 hectáreas anuales. El proceso de corrupción en el sector forestal genera un deterioro acelerado de nuestras condiciones y cobertura forestal, denuncia Ruiz, quien además alerta que la tala ilegal, auspiciada por concesiones corruptas a empresas madereras, no respeta ni siquiera las zonas protegidas. Jaime Inser Barquero, un renombrado científico y exasesor ambiental del gobierno de Daniel Ortega, lamenta que siempre ha habido una falta de atención para el manejo racional de los bosques. La situación es tan descontrolada que la gente corta lo que quiere, cuando quiere y porque quiere, afirma Barquero, señalando la compraventa de permisos por alcaldes corruptos y la falta total de control en las propiedades privadas. La regeneración natural de los pinos es insuficiente frente a la tala comercial desenfrenada, llevando a Barquero a predecir que en 20 o 30 años Nicaragua se quedará sin pinales. El gobierno de Ortega, sin embargo, ha intentado proyectar una imagen de gestión ambiental ejemplar ante organismos internacionales, reclamando incluso al Secretariado del Fondo Verde del Clima por la retirada de fondos destinados a la protección de las reservas. Pero la cruda verdad, según los expertos, es que Nicaragua se está deforestando a un ritmo alarmante, siendo uno de los países que más rápido pierde su cobertura forestal en la región. Es un proceso progresivo que viene desde hace mucho tiempo, reitera Barquero, mientras los últimos vestigios de los pinos nicaragüenses se desvanecen bajo el hacha de la avaricia y la corrupción. Mira, nosotros lo que determinamos es que el proceso de corrupción que existe en Nicaragua, en el sector forestal, genera un proceso de aumento del deterioro de las condiciones y la cobertura forestal a nivel de país. Actualmente Nicaragua tiene el 24% de la superficie territorial con cobertura forestal. Y lo que hemos visto es que ha habido un aumento de los procesos de deforestación que rondan entre 140.000 y 170.000 hectáreas anuales de deforestación en el país. Lo que nos quedaría es que en 20 años Nicaragua se quedaría sin los bosques que están actualmente todavía en áreas y reducidas considerablemente en sus áreas protegidas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.